Sí, me parece bien. ¿Lo ve positivo que convencen a hacerse anuncios que le den un poco más de tranquilidad a la gente después de tantas malas noticias? Sí, sí, para mí sí, sí. ¿Los jubilados y pensionados deben estar entre las prioridades de este gobierno, los adultos mayores? Sí, creo que sí, sí, sí. ¿Cómo analiza hasta ahora el gobierno de Macri si lo tiene que calificar? Y no sé, recién está empezando, pero sí, me gusta el cambio, sí. ¿Considera que se pueden venir cosas positivas además de estos anuncios a partir del segundo semestre? Sí, 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 creo que sí. ¿Un panorama un poco más alentador? Sí, sí, para mí sí. No, no escuché nada. ¿Se vienen anuncios, se vienen importantes mejoras para los jubilados a partir de estos días, este fondo de reparación histórico? Bueno, eso para los pobres, veteranos ya que han cumplido con la patria y con todo, y que lo tengan bien. ¿Usted ve positivo que se comiencen a tomar medidas más alentadoras para la gente después de todo lo que se está viviendo, cuánto la crisis, este ajuste? Sí, escúcheme, yo trabajé para el Estado en YPF, en Yacimiento, hace 26 años que estoy esperando noticias de algo positivo, pero ya he perdido la esperanza de todo eso. Pero si bien, bien, que venga bien para los jubilados, estaría muy contento que vengan para esos pobres, veteranos que ya han peleado bastante por la... Se merecen, digamos, por tanto esfuerzo. Se merecen, señor. ¿Piensa que va a empezar a mejorar la situación entonces? Sí, pues sí, sí, sí. Poniéndose firme, sí. Y yo diría otra cosa, que aquí los gobernantes tendrían que ver por otra clase de medida para la juventud, que está totalmente... No sé si está... ¿Llanes de trabajo y otras cuestiones para...? ¿Llanes de trabajo, deporte, qué sé yo, para sacarlo de todo esto, males que están pasando? ¿La provincia y también tanto la nación? La nación, la provincia y en todo lugar de la República. ¿La juventud perdida? Sí, bastante. Ayer justamente me ha dolido en el alma del desastre que hicieron en la escuela, en una escuela de aquí, de un barrio. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué propósito lo hacen eso? No sé, no le entiendo yo esto. Por eso, que haya más contención, deporte, cosas de contención para los chicos. No lo escuché todavía, pero como somos jubiladas ambos, ojalá, mira, que tengan por una vez que se fijen en los jubilados. ¿Ves positivo que empiecen a tomarse medidas más alentadoras desde el lado del gobierno, que se lo viene criticando por tanto este gobierno de mayo? Sí, 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 por supuesto, pero también le tenemos que dar tiempo. Ellos dijeron, en el segundo semestre se van a empezar a ver los adelantos. Ya se ve en el segundo semestre. No nos apuremos tanto, le demos tiempo. Según él, los jubilados de pensionados necesitan más ayuda del Estado y están esperando esto. Sí, porque se ha ocupado siempre la plata del ANSES, que era de los jubilados, para otras cosas. Entonces, por una vez que nos veamos beneficiados. Señor, usted también espera... Con expectativas, entonces, de que mejoren las cosas. Sí, por supuesto, y para todos, ¿no? Para todos. Muchas gracias. Ahí tienes con los impuestos. Primero los sufrimos nosotras acá y ahora les toca al sur, ¿no?